El viernes pasado en la ciudad de Praia se realizó un gran concierto de música gospel en la iglesia Ministerios Palabras de Vida Eterna. Nos encontramos aquí con el artista principal de este gran evento, Fabián Zambrano. Bueno, fue un evento bien especial, el cual se hizo el día 7 de diciembre, hubo bastante gente que pudo asistir a nuestro concierto. Fue un tiempo bien especial, vinimos con todo nuestro equipo de producción desde la ciudad de Bogotá y bueno, nos la gozamos. Creo que fue un día en el que pudimos mostrar cómo se podía alumbrar con esa luz que no se acaba en una vela, sino la luz que alumbra y que se llama Jesucristo. Y que alumbró en cada familia, en medio de cada canción, en medio de cada cosa que se pudo hacer. Y se ha visto cómo la gente ha abierto ese espacio o ha abierto ese lugar para poder decir, creo que Dios está por encima de cualquier cosa. El por qué suena, el por qué tiene posicionamiento, el por qué tiene tanta fuerza. Creo que porque la gente se ha dado cuenta que está por encima de cualquier cosa seguir a Dios y que la única persona o la única dirección para que se provoquen cambios se llama que corazones enamorados quieran buscar a Dios con desespero y con todo lo que son. Bueno, Fabián Zambrano es un joven de 25 años que nació en Cúcuta, Colombia, allí frontera con Venezuela. Nuestro disco fue lanzado hace más o menos dos años y medio y ha sido aceptación en muchos lugares, emisoras comerciales como Radio 1, como Rumba Estéreo, como Radio Tiempo, entre emisoras gospel también en Colombia. Ha sido bastante fuerte lo que ha pasado, donde nuestra música suena. Dios ha sido muy bonito. Y es como cómo se puede levantar y no solamente canciones que nos hablen de degradar a la mujer, de degradar la humanidad, sino canciones que puedan traerme valores, canciones que puedan traerme a un principio o canciones que puedan llevarme hacia una dirección. Creemos rotundamente que nuestro país está necesitando cambios y podemos hacerlo con canciones que llevan mensajes positivos y llevan homenajes directamente a Dios. ¡Chau, chau!